Vamos a hacer algo nuevo. Arquitecto, por favor, si se puede presentar. Hola, soy el arquitecto Luis Alberto Martínez Suñillo, de LAMSA Arquitectura, fundador. Excelente. Muchísimas gracias por recibirnos. Arquitecto, vamos a hacer una dinámica nueva. ¿Nos podría decir dónde estudió? Estudié en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Campus Monterrey. Hay muchos estudiantes que quieren saber dónde estudiar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a compartirles dónde estudia cada arquitecto para que sepan, pues, un poco la línea, ¿no? Porque siempre hay líneas, ¿o tú qué opinas? Completamente. O sea, hay que entender, pues, que realmente esas líneas parten de realmente quienes comandan las mismas instituciones, ¿no? Como es la UNAM, como es el de Monterrey, como es la Ibero. Y sobre eso es hacia qué línea nos vamos inclinando, ¿no? Pero eso es muy importante escoger bien tus maestros, porque al final de cuentas eres tus maestros, ¿no? Sí, como tal, pues, yo admiraba, admiro, bueno, Agustín Landa, que comandaba y que ahora es su hijo, que lo está haciendo muy bien. Le mandamos un saludo al buen Agustín también. Pues, la cátedra blanca era, pues, algo que siempre, desde antes de estudiar arquitectura fue lo que... Lo que te motivó a estudiar ahí. Lo que te motivó a estudiar ahí, ¿no? Y realmente tener la oportunidad de ir a un despacho internacional y poder relacionarse a hacer otras cosas, ¿no? Claro. Por ahí viene también el concreto de Agustín. Sí, claro. O sea, ahí el orden, el sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Unidad, ¿no? Unidad, no, está, está muy, muy interesante lo que estás haciendo. Platícanos brevemente del terreno, la forma, la orientación y esto que nos comentabas sobre el río. Sí, el terreno parte de una forma triangular. Lo único que hicimos fue entender las colindancias, orientes y ponientes, las cuales convergen a, a realmente dictaminar el programa arquitectónico. Dentro de ese programa, pues, es entender, pues, que tenemos un bulevar, donde tenemos una connotación de árboles, pues, que te dan toda esta fortaleza. Y que al final de cuentas no tenemos que protegernos de un sur porque estos grandes árboles nos daban esa permanencia de apertura, ¿no? Y cómo vas jugando, ¿no?, con estas líneas ortogonales, quebrando y dándole espacio a los árboles. Completamente, o sea, la intención fue, pues, bueno, estos grandes árboles tienen grandes raíces, pues, sobre todo necesitamos ese remetimiento. Todo parte de ahí, ¿no?, de la misma preexistencia que es el mismo árbol, que si nos veníamos al límite afectábamos raíces. Y como tal, bueno, tenemos que remeter tanto a nivel de raíces como a nivel de ramas para que, en cierta forma, nos generen este juego. Buenísimo. Bajo esas circunstancias tenemos una entrada peatonal, una entrada vehicular y una entrada de servicio para, pues, tenerlo funcionando. Hasta generar todo el juego. Si gustas, entramos de la parte vehicular. En este punto tenemos caseta de vigilancia, donde tenemos una ventana, pues, en cierta forma, apaisada. Y sobre todo, pues, en cierta forma, vincular y que el proyecto fuese incluyente. Tenemos ahí un elevador, el cual nos lleva a todos los niveles subsecuentes. Ah, ok. Sí me preguntaba para qué, cómo era la función de la columna, ¿verdad? Esa cartela, en cierta forma, nos da la función de entender un sistema muy sencillo, ¿no? Un elevador, de una forma muy dinámica y establecer, pues, este diálogo. Porque siempre pensamos, pues, que la vejez, pues, es algo que no podemos combatir, ¿no? Oye, la palabra cartera, la primera vez que la escuché fue de Agustín. Bueno, está genial. Entonces, todo este es el patio de maniobras. Este es el patio de tus techos. Ah, el árbol. ¿Qué serán estos árboles? Son ficus, ¿verdad? No, estos son laureles. Laureles, ok. Ay, se genera todo este patio. La pendiente también era fuerte, ¿no? Sí, la pendiente de ese punto, del punto más alto al punto más bajo son seis metros. Seis metros. Y decides entrar a la mitad, más o menos, del terreno, ¿verdad? Sí, equilibrarlo. Ajá. Y a su vez, pues, que el auto tenga esta labor de... Sí, sí, sí. Que el usuario no lo camina, ¿no? No lo camina. Y ahí te vinculas directamente al servidor. O sobre tal, te des el auto aquí y subes por el elevador. Ningún problema de estar haciendo una transición en un recorrido tan largo. Y semi-exterior, ¿verdad? Abiertos a los costados. Y lo fuertísimo es la estructura. ¿Con qué ingenieros trabajan? Pues son oaxaqueños, se llama el ingeniero Juan Pablo. ¿Ingeniero Juan Pablo? Que nos permite, como tal, jugar, ¿no? Sí, ¿por qué? Tener retos donde, pues, son traves, diafragma, los que hacen esa vinculación con el espacio abierto. ¿Por qué se llaman diafragmas? Diafragma porque trabajan en conjunto y están comunicados entre ellos, entre estas cuestiones verticales y diagonales, que nos permiten generar ese volado, ¿no? Es como una viga Vierendel, ¿no? Sí, exactamente. No, está súper importante. ¿Cuánto vuela? ¿Qué saben? ¿8 por 20? En este extremo vuela 13.50. ¿13? Y en este 6.20. Sí. No, está masivo. Sí, la estructura trabaja con contrapesos. Entonces, este volumen sólido que vemos, son los que hacen que esta cuestión es un muerto, se llama, ¿no? Que te genera ese contrapeso. Ah, ok, 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 ok. Está buenísimo. Todo el detalle del concreto visto. En nuestro taller, siempre, bueno, tenemos un módulo de 9 centímetros que nos corresponde a 18, y todo nos va a corresponder a múltiplos, ¿no? Entonces, siempre vemos un chaflán, el cual se detiene antes de una losa y del nivel de piso terminado, ¿no? ¿El chaflán es cuál? ¿La junta? La junta, exactamente. Ok. Entonces, de ahí, dictaminamos nuestros sistemas de colado, ¿no? Y entendemos niveles, ¿no? Vemos esa relación en todos los puntos. Ah, eso está genial. O sea, te va marcando tu, como, sí, tu línea de nivel. Exacto. Entonces, pones chaflán arriba, chaflán abajo, y es tu siembra como tal, ¿no? O sea, canteamos la madera a tal modo de que solamente están 9 centímetros. Excelente. Aquí vemos que dos duelas nos forman el escalón, ¿no? Ah, claro. Dos duelas es que el escalón. De pura solera. ¿De cuánto es? ¿De tres cuartos? Este es de media. De media. Por dos pulgadas. Esa es la medida, esa es la medida perfecta, ¿no? Sí, sí, sí. Para que quede sólida, pero al mismo tiempo esbelta. Así es. Está muy bien. Siempre con este detallito, ¿no? Que queda flotando. Exacto. Y sobre el palco es que resaltan principales, siempre van a ser los árboles, ¿no? Sí, aquí el protagonista, los protagonistas son estos amigos. Pero también esta jardinería, ¿cómo vas jugando entre estos tonos grises y de repente estos, como le llaman el pop-up del verde? Sí, le vamos insertando esas partes, ¿no? ¿Y esto a dónde nos lleva? En este punto tenemos la cuestión de que nos ayuda a abastecer la alberca. Ajá. Ah, máquinas. Las máquinas. Ah, ok. O sea, en estos espacios absorbes las diagonales del terreno. Así es. Genial. La jardinera, por ejemplo. Los servidores. Ajá, los servidores. Y todo lo demás es perpendicular para hacer las formas caprichosas que generan estos servidores, ¿no? Ese es un muy buen dato. Ponle atención, jóvenes. O sea, como esas líneas diagonales en espacios que sirven, ¿verdad? O los servidos, podríamos decir. No, así. Pues no son tan convenientes. Entonces le llaman a los servidores a los espacios que funcionan para las áreas habitables. Entonces, qué buenas sustracciones. Y eso pareciera una chimenea que es. Ese es el también cuarto de máquina. Ok. Ok. ¿Y esto va a quedar abierto también? Este es abierto y tenemos también un pasillo el cual nos conlleva a poder conectarnos en todo el terreno, en todo este gran triángulo. Ok, ok, ok. Y lo veremos más adelante si lo estamos pasando. Muchas gracias. Me encanta cómo, o sea, hay una obsesión, pero no es una obsesión creo que tan rígida, ¿no? Por ejemplo, el ancho de la loza, ¿no? No es el mismo del ancho del muro, pero conviven muy bien, ¿no? Por ejemplo, acá también. Acá es un poco mayor. O sea, como que se siente, pues como esa rigidez, pero al mismo tiempo se siente, pues una libertad, ¿no? Que también las diagonales la exhiben. Que en cierta forma, como bien dices, responden a una función, ¿no? O sea, la otra que es más sólida, pues es una jardinera. La otra solamente es una azotea que lo único que hace es múltiplo de nueve, son treinta y seis centímetros. Y lo demás es lo que realmente funciona, ¿no? Lo que es. Aquí entendemos primero el espacio abierto, donde nos vinculamos a esta gran terraza. Que nos da esta correlación de exterior e interior en diferentes puntos. Tendremos una sala, un desayunador, un área de camastros. Y aprovechamos por la misma pendiente que la azotea del mismo estacionamiento nos da esa permanencia, ¿no? Buenísimo. O sea, ¿tú ibas a colocar barandales por allá? Ahí va a haber un barandal. Ok. No, ahí está jardinera cayendo, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y esta es la alberca? Esta es la alberca. Es un carril de nado de veinticinco metros, lineales. Pues que nos dan la oportunidad de que al cliente le gustara la natación. ¿No? Y pues que quería evitar que ir a un deportivo y poder hacerlo en su casa sin ningún problema, ¿no? Excelente. Y qué curioso cómo la casa está volteando hacia el poniente, ¿verdad? Así es. Pero nos da la permanencia en la cual lo podemos hacer por toda esta persistencia, ¿no? Y una pregunta. ¿Cómo impermeabilizan ustedes este tipo de terrazas? Pues como tal, utilizamos una membrana, que lo vemos en ese sentido. Dejamos unos hilos de agua, los cuales nos van a conducir a una parte húmeda, que son las mismas jardineras, para que estén en constante uso y pues tener las geomembranas necesarias dependiendo de la función. Ah, buenísimo. ¿Con qué marca trabajan? Es Fester. Excelente. Siempre Fester presente en las mejores obras. Me gusta, bueno, aquí vemos la connotación de gran poblado, ¿no? Oye, tiene mucho que ver, digo, no conozco todavía el proyecto del museo, pero hay un lenguaje, ¿no? Muy similar. O sea, realmente fue, pues es la intención de los espacios servidos. Lo único que necesitamos es entender lo que realmente funciona y lo que va a abastecer al nuevo servido, ¿no? Que necesitas esta correlación mucho mayor, más metros cuadrados, pues, tener que flotar, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. No, qué gran trabajo aquí de herrería también. No, y la topografía, yo creería que son más de 6 metros desde ese punto. Sí, desde ese punto a este. Ajá. Son como 6.50. No, está, está muy bien. En cierta forma, creo que la buena arquitectura, no sé si es un buen cliente, es como tratar de convencerlo en... Oye, pero hay que hacer una barda, ¿no? No hay que darle la espalda, ¿no? No, totalmente. Entender dónde entra el árbol en la barda, porque hay que tirar el árbol. Cuando se puede volver la barda. Cuando se puede volver la barda, ¿no? No, y le diste buen espacio también. ¿Y por qué es este juego de concreto y... y mampostería? En cierta forma, porque son los únicos espacios que son bardas, que no son estructurales, que no nos generan un programa. Ok. Y tener la eficiencia de economizar. Perfecto. La intención es que nos remetemos, ahí generamos un jardín, porque esos mismos muros van a ser vestidos por unas hiedras, bueno, son hiedras por vegetación. Ajá. Ah, buenísimo. Y lo vas a dejar, obviamente, con ese acabado. Así es. Buenísimo. Claro, con todas las plantas se va a perder. Exacto. Entonces, ese mismo lenguaje de la cuestión donde estamos economizando, las mismas plantas es lo único espacio verde que va a existir, ¿no? Ah, es que tal cual. ¿Esta piscina también va a llorar hacia los lados, o sea? Exactamente. Sí, ¿verdad? ¿A qué punto es? El efecto infinito ahí. Así es. Hombre, genial. ¿Esta qué piedra es? Es un recinto, es una piedra volcánica. Ah, recinto. La intención es que esa misma piedra se convierte incluso en mi rejilla pluvial, ¿no? Que lo podemos ver ahí. En ese sentido. Ah, ok. Entonces, la intención es que el mismo elemento, el mismo material, puede computar totalmente diferente, ¿no? Muy elegante. ¿Es la mitad, verdad? No, lo que hacemos es lo ponemos de canto. Ah, ok. Ok, más sencillo. Claro. Entonces, ya los cantos ya vienen, como vienen, de cierta forma. Recto. Ok, ok. Entonces, este es el gran salón. Sala, comedor. Sí, si gustos, ahora accedemos por este punto. Ajá. Vamos a la parte personal. Ok, ok, ok. Ah, ya. Es la doble altura de la sala. Qué bonito color de la madera. ¿Qué será? ¿Será salam? Tienen que irse ya educando, jóvenes, a ver si saben. ¿Qué madera es? Esta es una madera tropical. Ajá. Es salam, bucté, cataloch y machiche. Ah, o sea, son varias, no nomás es salam. No nomás es salam, es generar una... Órale. Realmente, pues, que esto dimos todo, que permita no entender una superficie única, sino tener esta prevalencia. Con razón se siente tan viva. Ok. Como tal, pues, esta es la entrada peatonal, ¿no? La cual nos remetemos aún más. Y, pues, te da esta oportunidad de entender el... Hacemos una abstracción del patio oaxaqueño, donde, pues, realmente Oaxaca te permite vivir... Hacia afuera. Hacia afuera, exactamente. Donde no necesitamos canceles. Y la intención es que estás en un patio, pero, pues, cobijado hacia tal, ¿no? Ah, está genial. ¿Y aquí cómo lo van a trabajar? Este va a ser un espacio muy sobrio, ¿no? Esta es la piedra con la cual excavamos. Lo único que vamos a hacer es extender esta piedra y vamos a sembrar un solo árbol, que se llama la primavera, que es un árbol local. Con hoja... Amarilla. Amarilla. Flor. Exacto. Oh, buenísimo. Y entonces, pues, que te va a dar una connotación dos veces al año, donde de pronto el actor principal es el árbol y de pronto va a ser la piedra, ¿no? Puta. Esa cuestión romántica de... No sabía que era dos veces al año. Sí, dos veces al año. Excelente. No, esto aquí ya... Entonces vamos a tener, pues, realmente el color gris, o sea, porque ya ni siquiera le digo material, ya simplemente son como tonalidades, ¿no? O sea, la tonalidad gris, la tonalidad de la madera y, pues, ya después el amarillo del árbol. Sí, o sea, o sea, la misma tectónica es como cae en esa sobriedad, ¿no? Un color a tres colores y... Y se acabó. No, es muy, muy elegante. Por este lado es el espejo que sale, ¿verdad? Y que te recibe también desde la calle. Donde está la lámina donde vamos a intervenir con un artista oaxaqueño, donde la reja, pues, tiene que tener la prevalencia de esa transparencia. Aquí está Mies, ¿verdad? Sí, podría decirlo, ¿no? Muy elegante, ¿no? El apoyo ahí. ¿Qué es? ¿De seis pulgadas? Seis pulgadas. Seis pulgadas el PTR, bueno, sí. Y las gárgolas, de repente juegas con gárgolas. Sí, pues, me gusta mucho escarpa. Y no me gusta entender, pues, realmente podría ser... Podría ser mucho más pequeño, pero creo que tienen esa fortaleza de entender y darle, pues, esa connotación a una función, ¿no? Claro. Va a ser un espectáculo. ¿Y los vidrios van adelante o atrás de la estructura? En este eje van a ir a paño. A paño. En el paño van a ir a hueso. Todos los demás van a tener esa prevalencia de ir corriendo. Porque así lo dictan, ¿no? Aquí la intención es generar donde la estructura es el lenguaje de la arquitectura y tener esa transparencia total. Entonces, ¿van a ser piezas a hueso? A hueso. Ok. Eso va a estar muy bien. Entonces, esta es la entrada petonal. No detestemos la rampa, pero va a ser donde va a ser una ventaja. Me encantan los detalles. O sea, esto obviamente está pensado desde el principio. Así es. O sea, todo lo... La placa la dejan colada. Me imagino que esta va después, ¿verdad? Sí. De hecho, todos los sistemas van exactamente coincidiendo con estos 9 centímetros, ¿no? Que los decidimos invertir. Y que tenemos toda esta definición de acabado de su entendimiento, ¿no? Se ve muy elegante también, así invertir. Las vistas hacia el jardín. Pues todo este patio van a ser piedras. Todos los piedras. Qué locura. ¿Y el piso es cemento pulido? Es cemento pulido. No, esto está muy, muy fuerte. Muy sencillo, ¿lo ven? O sea, vean qué sencillez y qué elegante se ve. ¿Cuántas líneas ven? Deberían de hacer este dibujo los que quieran aprender un poquito más de geometría. Ok. En cemento pulido negro. La junta. ¿Medio baño? Este es un medio baño, sala, doble altura, comedor. La intención es que aquí cruzamos por diagonales. Tenemos una sala interior, una sala exterior, un comedor interior. Y no está en modo de exceder. Ok. Ah, claro. Y pasamos. ¿La cocina está separada? Exactamente. Ok. Está aislada. Aquí tenemos un espejo de agua, ¿no? Que nos permite también relacionarnos. Y ahí también van a ser piedras. Allá están las piedras. Ahí están las piedras. Y nos remetemos un poco porque vamos a sembrar bambús para tener una cortina vegetal. Ah, ok. No, buenísimo. Para que sea un muro cuando realmente no lo necesitas. Ya lo está dictando el mismo muro al vecino. Sí, claro. Ahí ya se ahorran ese muro. ¿Todas las puertas van a ser con vivelo? Sí, son viveladas. Ok. Qué buena sustracción aquí, ¿no? Y juegan con las, otra vez con la topografía. O sea, ¿cómo controlan el agua que va a llegar corriendo por aquí? Tenemos pozos de absorción en algunos puntos y que al final de cuentas, como bien dices, es una topografía existente donde el agua ha sido toda la vida, ¿no? No generamos un capricho, sino lo que demandó el mismo terreno. Y también la van encauzando, me imagino, ¿no? Como hacia los laterales. Exactamente, aquí tenemos primer registro, lo cual se comunica y ya lo lleva directamente a calle. Y había restricciones aquí, ¿no? ¿Verdad? De no pegarse ciertas medidas a los colindantes. ¿Hacia los colindantes? No. Pues básicamente en Huaracá lo que más restricciones son las alturas. Pero en las alturas todo depende del ancho de la calle, entonces podríamos crecer. Realmente, pues es una casa habitación, entonces no podíamos, no había, en cierta forma, una limitante tan fuerte. Claro. Genial, la terraza. Y esa es como una casa de huéspedes. Exactamente, es un bungalow. La intención es que recibes a un familiar, a un amigo, de una forma externa, ¿no? Y que lo dictó también, ese es el paralelismo del otro eje, ¿no? Aquí es donde vemos estos dos paralelos. La paralela de la colindanza en el triángulo, y la otra, de oriente y de poniente. Ah, ok, ok, ok. Claro, o sea, esta pieza está alineada a esa paralela. Y la otra está. Y esta pieza está alineada a la otra. Ah, ok. Y ese juego pareciera que flota, ¿verdad? Gracias a esas ligas. Sí, flota, exactamente. Sí, están colgadas, ¿verdad? Sí, están colgadas. Bueno, esta está. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Bueno. 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 CC por Antarctica Films Argentina